Se viene con ustedes la tercera banda que se presenta en este festival en la previa del Vorterix Punk. Esto es Telefón. 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 No, no, no tido esté complicado No, no, si duras el tiempo No, no qukus ya qué no está bajo Letarte, guaparte para hablar Tu plana金 verbally ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!